Dale, vamos Última misión de WOT Sí, ya no, no más, no ataques nada Ya me avisan cuándo entro Entra Ya salió, ya salió Cuidado con el expansivo Hay que usar el palo que nos dieron En él Sí, sí Y en unos cristales, creo, no recuerdo Sí, sí, tranquilo No No Los Draken Waster son Summons, así que La banana Usa, 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 usa el stick en él Ninja Allá Mira nomás Pasa, pasa Con mucho cuidado, con mucho cuidado Uy, se está lleno de Ghastly Dragon Venga, adelante Runas de Visa, Andy Ya, ya Ya salió el mierda Ya salió el mierda Este se muera rápido Ya salió el mierda Se le fue a Ninja Listo No, el cristal es un Bless, ¿no te acuerdas? No, no, no O sea, para activar el Bless Sí, sí Sí, bro Ahora yo voy, yo voy, yo voy Está al sur, sur, sur ¿Hay que entrar al TP? Sí, bro Todavía no activan nada Lo mejor es no moverse Sí Vamos a hacerlo caminar aquí Para que pueda Yo voy a pegarle Ah, una moverse Sí, se volvió un teloco Cuidado con las expansivas, bro Te están pegando de 500 Sí, sí Ya está, ya está Cayo Córralo nomás Genial ¿Dónde? Ah, tómalas, bro Tómalas nomás No, tomó pero eso que no Genial Ah, no Lol Lol Bro, que te está tirando aquí Muévete Vamos a tomar el mínimo Cuidado, bro Se te pone un telco Se lo vi, se lo vi, se lo vi No te lo vi Me quedo acá porque me lo tiran aquí Vale Se murió Yo tengo uno en mi casa Se llegó Dale nomás Última Si no me equivoco Es el último boss Sí, rat of the game Pero cuidado Casi se le va ya la Yandy Lo tienes tú encima No tengo exceta Ah, ya Sí Ya, se fue Lo, el físico no le bajó nada Ah, güey, con Nutito temple le bajó 500 Físico No, sí, es difícil Esperamos leer el sí Además que teniendo un bloque Teniendo un mago que sigue esa parte No lo veía Que le tiran el puño Ahorita lo vemos eso ninja Salir de salga Uy, 1500 le pegué en combo O no, si fuimos todos Pero justo me metí en Nutito Y le tiré a Xori Gran Con Y salió un combo de 1200 Se fue Aquí que se le dice Yo le dije a Mission y me contestó ¿Y Jess? Ya, dijo so be it Así que creo que ya High Mission, yes Sí, bro Sí, payback time Ah, es verdad Que hay que matar al Snake God Mierda Esas Esas cosas son una mierda jodente Hay que tener harto cuidado No sé, la verdad Pero cuidado con la expansiva, güey Ahí ya no se mueve Bueno, no recuerdo Porque en la última vez Me salieron 4 Snake God Porque fuimos hartos No sé por qué habían salido tantos Si un día me salieron 4 Estaba con un Druid Me salieron 4 Maté como a 2 Ya no pude con los demás Se fue ¿Ahora qué? ¿Lul? ¿Salió otra mierda? No le toca el más res a la Snake, ¿verdad? Son mil de HP Creo que le curamos No, el 700 con SD 1300 Se fue Uy, ahí está Creo El Salamón ¿Lul? ? Sí ¿No? Sí ¿Ya? Ah, bueno, los combos que se lleva, bro 1500 físico, 1500 SD Sí, se me vino a mí Todos en un bote Se fue Ahí está, es el último Se me fueron todas las manas, me quedan 250 Ya no sé ni cuántas arrows me quedan Pero creo que no muchas Ninja, métele Uttito Tempo No sé ni cuántas arrows me quedan Hay que hacer los dippling boss también Sí Con un buen blocker nivel 200 lo hacemos sin más Por eso digo Dicenme son rojo Emocionó tanto que se le fue el XZ Se fue ¿Usamos la vara en él? ¿Usted se ve en el cerro? Sí, bueno Yo lo estoy usando en él como 15 veces en caso de Sí, igual La del no te confiaba Dale, vamos TP Sí Sí, ya me la marca completa Gracias Gracias Tim, buena ¿Y ahora aquí qué? ¿Regresamos por donde mismo? A ver Ah, verdad Vamos nomás Que estoy grabando Yo sí, ven Ah, lo Dale Estoy aquí Quítate negro No seas mierda Yandy Puta Yandy Yo digo que combo Yandy Arriba Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Si Ahí estoy Está Ahí está Ahí está Eso Vamos Aquí está Aquí está A ver Pero No No Es noches Cuando No 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 si intento donde yo no tengo mano no tengo ganas maten todo listo si ya vamos no 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 cada que grabo se me bajan las fps a 8 no 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 atrás ya pasa nomás déjame dejarlo a los magistratos para acá creo que tiene el Izar High War rodeado ahí ya está corriendo pasa ahí abajo en las escaleras que van hacia abajo a la izquierda por acá aquí que vas a agarrar ah no se te olvide agarrar mira todo lo de aquí un Dragon Backpack una Yewlett Backpack si bro de hecho son 110k usa el guardarropa también ah los bot toma se los dejo arriba de la pepita ahí no los puedo sacar por qué no los puedo usar ahí los tiré no tira ahí que vas a tomar bro no porque mira yo ya tengo yo ya tengo el Helmet con el Paladin ya tengo la Armorkina y Mago no tengo ah ah tú vas a venderlo no lo vas a guardar de Deco si lo guardaría de Deco no aquí ya tengo la Armorkina por lo mismo soy pobre yo voy a agarrar la Armorkina de Mago para venderla o total se la presto a un mago mío así que total agarro esa pues nada listo bro buena genial genial voy a dejar el video hasta aquí honor honor a los que hicieron la fe por la sola larga es una realidad de la vida que бывen siendo la mayoría ni de la vidra uft él el